García El envío le da buena línea hacia la zona del izquierdo Está entrando una El hombre que estaba en primera se va para la tercera Corredores en las esquinas y la del empate está a 90 pies Se bajó y respondió Milán Dos por una el juego Viene ahora el esquema que está en un evidente slum Bueno, Raciel hace señas hacia el bullpen Me parece que va a levantar Creo que un zurdo y un derecho El zurdo es Ariel Fernández